El éxito de combate cosechaba al público más fiel. En las redes, el programa era tendencia todos los días y los participantes salían a la calle a jugar con ellos. Hoy salimos con los chicos de combate a practicar penales. ¿Cómo estamos? ¡Con todos! ¡Decime qué se siente tener en casa a tu papá! Estamos al frente de un alemán, un alemán de sangre. ¿Puede ser? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te animás a patear un penal? ¿Sí? ¿Te ves? Le tenés que hacer un golazo. ¿A dónde se lo tirarías? Abajo de derecha. ¿Abajo de derecha? Dale. Yoha Hinn, ahí se prepara Yoha Hinn para combate, para meter el golazo de combate a Sergio. ¡Y ahí vamos! ¿Cómo te llamás? Elvio. Elvio, ¿estás listo para patear con todas tus fuerzas y hacer esta previa para el partido de la Argentina? Vamos a hacer el intento por Argentina. Y estamos listos porque Elvio le va a hacer el homenaje a la Argentina con todo. ¡Vamos! Martín, ¿cómo te ves? ¿Pateando un penal? Y vamos a probar, vamos a probar, no sé. Tenemos, por favor. Si en este momento le tengo que pedir algo a Dios, es que vos hagas el gol de este penal. Y Martín se prepara ahora en su saco, se siente bien y vamos con el penal. ¡Uh! Estamos con el desafío de penales para los chicos de combate. ¿Estás listo para este desafío? Sí, sí, sí. Con toda la garra, vamos. ¡Vamos! ¿Cómo te ves para los penales? Y bien, yo creo que bien, porque soy zurdo, también me parezco con algún agüero, creo que tengo un aire de agüero. Alguna combinación, digamos. ¿Ah, sí? Vamos, se prepara. ¡Vaíos! ¡No! Este es que te digo que encontraste una pinta futbolista. ¿Cómo te ves en el fútbol? Bien, bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel, yo te tengo mucha fe. ¿Cómo te ves para los penales? Bien, bien. Cuando quieras. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para los penales? La verdad que muy bien, estoy entrenando un poco, así que, bueno, espero meterlo. Está concentrado y ahí va. ¡Vení, Barbie! ¡Necesito un pico tú, Barbie! ¡No! ¡Vení, Barbie! ¡Vení, Barbie! ¡Por favor! Ahí se va preparando nuestra arquera. Yo te digo, yo te digo, vos dale con todo. Vos dale con todo porque tenemos que ganar, por favor. ¿Cómo se ven pateando penales? Y, bueno, vamos a ver. De zurda, ¿eh? Y ahí va por el penal. ¡Y le... ¡Uh! No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te llamás? Achiona. Te llamas de Brasil. Sí, brasileña. Vamos, ¿eh? Con todo, con todo, con todo. ¡Ay, qué lástima! ¡Vamos, Brasil! Y ahí viene Brasil. ¡Oh! La primera actividad física que hago es de que soy mamá. Ah, ¿sí? ¿Hace cuánto que soy mamá? Dos meses. Y se prepara, ahí va el penal. ¡Gol! 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 Bueno, y se viene el último penal de la tarde. Venga, Andrea, por favor. ¿Cómo estás para patear? Y, bueno, estamos preparados. Cuidado, porque te estás llevando las bolsas del show. Hay mucha inmersión ahí. Vení para acá. Para toda la familia, ¿me gustó? Claro, para todas las chicas, para mí. Mañana es Navidad y necesitaba justo regalos. Pero no lo vas a dejar que se salga con la sucia. No, no, no. ¿Te pones la camiseta del rojo? Aparte, me mata mi marido si no hago el gol. Muy bien. Ahí hay que hacer fuerza para la casa, para los chicos que alienten a esta mamá. Por favor, vamos, André. Y eso se viene así y ya se prepara. ¡Con todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasto! ¡Soy combate! ¡Soy combate! ¡Soy combate! ¡Yo soy!